Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Vienes por el tratamiento facial profundo? Bueno, entonces voy a comenzar aplicándote este exfoliante. Este chocolate, me lo puedo ver acá. Voy a tomar un poquito. Te lo voy a pasar. Esto es más que todo para exfoliar tu piel y abrirle tus bolitos. Y que la mascarilla funcione mejor. Ok. Listo. Ahora, te voy a empujar. Te lo voy a retirar con este poquito. Ahora, te lo voy a pasar por acá. Una vez. Vamos a hacer esto. No, no, no. Para así. Te lo voy a hacer. Así me lo voy a hacer. Pues mira. Het es muy bonita. Tengo que verlo porque creo que esto puede que lo voy a hacer. Tengo que verlo porque tengo que verlo así. si, perfecto ahora te voy a aplicar esta mascarilla si te voy a aplicar esta mascarilla ya listo? si ahora te lo voy a aplicar con esta brochita voy a tomar un poquito te lo voy a aplicar voy a ir también por este lado de acá me voy a concentrar más que todo en la zona de tu frente y el contorno de tus ojos si, porque este disminuye las líneas de expresión voy a tomar un poquito más ok, voy a aplicarte por la zona del bigote ok, anda ya está perfecto vamos a dejar esa mascarilla por 30 minutos si, luego te lo voy a retirar si puedes esperarme, si buscas en la sala de espera ahí hay una televisión para que no te aburra ok, listo, ya pasó el tiempo ahora te lo voy a retirar ya le cambié el agua le voy a pasar por aquí si, lo voy a dar en circulitos para que se retire todo el producto si, ya está, ya está bien ya no te preocupes ahora para retirar los puntitos negros y los puntitos blancos voy a utilizar esta de acá esto esta es la de acá esta es la punta de diamante esta es la punta de diamante esta es la punta de diamante voy a ir justo por estos puntitos negros en la zona de la nariz voy a ir por esta parte de aca si, entonces voy a retirar los puntitos negros y tambien los puntitos negros no huele verdad, es como un chuponcito no huele verdad ok, ahora te voy a humectar la piel con esta crema esta crema tiene acido hialuronico asi que te va a hacer muy bien voy a tomar un poquito voy a un poquito voy a aplicar en tu caleta voy a aplicarlo voy a aplicarlo mejor más que todo por esta zona a ver déjame revisar a ver esta parte de acá ok, si, esta ya está perfecta si, lo que va a hacer esta cremita aparte de ayudarte bastante porque tiene ácido hialurónico la va a aumentar si, porque ve que tu piel está un poquito reseca bueno, yo te recomendaría que este tratamiento facial te lo hagas de días y años profundo si, si tu quieres un tina de limpieza facial hazlo todos los días en la noche si, mezcla azúcar con limón es como una pastita y eso te lo aplicas luego te lo retiras con aguenta tibial ok si, no te preocupes gracias a ti más bien por venir yo te veo en la próxima entonces gracias 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 gracias